No hay fórmulas exactas que definan cómo es que deben nacer y desarrollarse los medios de comunicación ni bajo qué circunstancias. Si bien los medios convencionales siguen ocupando espacios privilegiados en las rutinas de información de los usuarios, los medios digitales, freelance o independientes avanzan en la carrera por llegar al público. En el caso del sitio Pie de Página que alberga a la red de periodistas de a pie, su editora general Daniela Pastrana asegura que nacieron como medio digital luego de trabajar varios años en dar voz a las historias que no tenían cabida en los convencionales. La orfandad que había de mucha gente, de tener medios que dieran respuestas a cosas más ciudadanas y menos de élites, que sí han funcionado para eso las redes sociales, pero no los medios, no han aprendido, los medios no han sabido cómo hacer este viraje. Entonces esa orfandad nos llevó a convertir ese sitio refugio de súper especiales. Los primeros dos o tres años solo hacíamos especiales y especiales para cobijar a muchos colegas en los estados. Otro caso de éxito es el sitio culturacolectiva.com que ofrece contenidos para un público joven que van desde el entretenimiento hasta la investigación documental. Su cofundador, Jorge del Villar, quien se ha encargado de la coproducción de documentales entre cultura colectiva y National Geographic, asegura que la clave está en entender que un medio también puede ser un modelo de negocio. Siempre hemos dicho lo que a nosotros nos gusta hacer es inspirar a la gente a través del contenido. Entonces yo te diría que la clave para mí en una creación de un medio, de un producto es eso. Primero que nada, entender cuáles son los factores para ser un medio sustentable, como igual decía Daniela, que coincido completamente, porque creo que eso es algo que se ha olvidado mucho en los medios de comunicación e inclusive en la formación de periodistas y de comunicólogos en el país. Muchas veces no entendemos cuáles son las bases para poder llamar un proyecto exitoso. Como toda empresa, los medios de comunicación deben entender a qué público van dirigidos y cuál es el mensaje que quieren enviar a través de qué contenidos. En este sentido, el embajador en México de Sembramedia.org, Abraham Torres, que se encarga de impulsar medios de comunicación digitales, asegura que el público es lo más importante, ya que con él se crea comunidad y seguimiento. de encontrar esta audiencia, trabajar con esta audiencia para posteriormente dar este gran paso y que se convierta en una comunidad. Y es esta comunidad con la que voy a ir avanzando precisamente y que en algún momento va a poder empezar a cobijar todos los proyectos que yo estoy generando. Es decir, siempre, siempre partiendo de a quién quiero hablarle, quién es la audiencia. Y lo platicamos más adelante, mucho de esto y coincido con Jorge, parte de saber cuál es este producto mínimo viable y esta propuesta de valor que yo estoy ofreciendo. Esta charla inaugural forma parte de las actividades del XVI Encuentro Internacional de Periodistas y fue moderado por el coordinador de NSC Iberoamérica y periodista de Canal 44, Omar García. Señal informativa, Alicia Presa.